Es un drama que afecta a las familias y a los hijos. Yo creo que viene a poder mi parecer. ¿Qué valoración tienen ustedes en el proceso? Me imagino como si... Sí, lo vi ayer. Pienso que el magistrado Ortega Polanco conduce el proceso perfectamente bien. Evidentemente a las cuatro horas ya habrá una decisión al respecto. Yo quiero ser respetuoso, porque yo sí quiero reiterar que esta oportunidad es que como miembro de la clase política yo estoy comprometido a que la policía llegue hasta las últimas consecuencias. Guido, aquí tengo que estar en la clase de las últimas consecuencias de las últimas consecuencias. Qué bueno que tú me haces la primera. Aquí lo que nos interesa es que entra la cúpula de los partidos. No la dirección media de la base de los partidos. No distingue. No distingue en este reconselado que sería un abuso. Aquí la dirección media de la base de los partidos políticos no tiene nada que ver con las incontestades de algunos exponentes de sus grupos. Porque el presidente ha equivocado con la dirección de los partidos que andan con sus exponentes. Sí, pero llama la atención, Guido, de cada partido que hay aquí. Por lo menos de los partidos más grandes. No, de los partidos fundamentales. Sin embargo, quiero decir lo siguiente. Hay gente que en los partidos políticos estamos contra viento y marea tratando de democratizarlo, para que en la República Dominicana la práctica política no nos busque a eso. en la República Dominicana la práctica política. Incluso me hable en primera persona. Yo soy viento de la clase política y yo no tengo que ver nada. Una transformación política. Solo me meten los partidos políticos que se orienten a opción de intereses económicos. Y yo quiero decirlo hoy, con la responsabilidad que me caracteriza. Esto golpea profundamente a la cúpula de los partidos que tienen que evitarse. Y como ven, dirigentes políticos en relación a la cúpula de separación. Y no con gente que tenga más emoción de los partidos. Esa es mi visión. ¿Y lo que está hablando escuchando? Todo lo que es el gobierno magistrado. No, yo estoy indietro.